Estamos en el estudio Norberto Papo Napolitano. Tengo delay, aviso, ahí al control. Ahora estamos bien, perfecto. Y hoy tenemos como invitado a Luciano Cáceres. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Que bueno. Ahí lo tenés en el posabrazo. Es con micrófono. Bueno, sí, puede pasar. Además vengo fallada porque el fin de semana lo fui a ver al teatro. No llegaste. Y no llegué a verlo. Se fue a otro teatro. Sépalo, señora, señor. Gente y vidente de La Roja en Poca. ¿Cómo es que fue a otro teatro? Vengo así. Julio y le apareció otra sala y se fue para otro lado. Así que no llegó. Pero por suerte estaba lleno. Muerde viene llenando funciones desde el año pasado. Y por eso pasamos a un teatro más grande. A partir de mayo estamos en Timbre 4. Ok. Te queda una función. Pero contale a la gente de qué se trata. Bueno, Muerde es un thriller policial. Como hablábamos antes con Martín. También de Francisco Lumberman. Es la historia de René. Un pibe que primero lo abandona a su madre al nacer. Y después su padre. A los 10 años, porque rehizo su vida, lo abandona en un taller de carpintería de ataúdes. Y queda suspendido en esos 10 años. En un pueblo rural, de la Argentina profunda. Y en una hora de espectáculos vas a conocer sobre ese abandono. Sobre su relación con el amor. Con el sexo. Con ser el distinto, el diferente del pueblo. Cómo lo marginan, lo golpean, lo insultan. Cosa que no le permite moverse de día. Se empieza a mover solo de noche. Y desarrolla un don que es ver sin luz. Cosa que le da libertad a un tiempo. Pero después el pueblo también lo empieza a visualizar. Y le empiezan a pedir cosas no tan santas como apropiarse de lo ajeno. Es una obra que habla de lo diferente, de lo distinto. De la inocencia de los 10 años. Pero con mucha intensidad. ¿Por qué policial? Porque se va contando la trama de algunos episodios bastante fuertes. Porque la particularidad es que es un thriller unipersonal. Sí, lo cuento yo solo y en un momento hay 20. 20 conmigo ahí, pero estoy yo solito. Y van apareciendo las voces y los personajes y todo lo que va visualizando. Y con complicidad directa con el espectador. Está bueno. Fue todo un desafío. Es mi primer unipersonal. Y estoy muy contento. La verdad que creo que todo lo que me formé, todo lo que viví, está puesto en esta hora de espectáculo. ¿Y Andrea, qué teatro fuiste? A la plaza. Me fui a paseo a la plaza. Bueno, pará. Vos recién estabas contando que te equivocaste. No me equivoqué, en realidad. Llegué a un velatorio y cuando entré, las casas velatorias tienen distintos velatorios. Pelan a varios. Y entonces como entro y ya agarró una persona y me saludó, gracias por venir. Y después otro. Y fui entrando, que no conocían a este... El abuelo de un amigo ahí que yo lo conocía. No sé qué. Bueno, fui por eso y me empezaron a saludar, a saludar, a saludar. Y de golpe, cuando llego ahí a despedir al abuelo, me doy cuenta que había una señora que era la sala de al lado. Pero como... Eso es peor. Como uno medio conocido, entonces me empezaron a saludar, gracias por venir, gracias por venir. Y me di cuenta que estaba en otro. Y así, lo siento mucho, lo siento mucho y me fui yendo. Jamás dije que no venía a visitar a la señora. Eso le pasa solo a un famoso, viste que... De alguna manera pasó. Hay como un rebote de la gente. Y además los velatorios tienen eso, que pasás del llanto a la risa constantemente porque aparece un recuerdo lindo y nos reímos todos y alguna torpeza. Y después estamos llorando todos, viste que hay algo ahí que se juntan sentimientos encontrados. Pero viste que uno a veces en los velatorios cuando llega, a veces está indicado el nombre, a veces no. Y cuando empezás a buscar algún conocido... No me dieron opción. Yo llegué a Martín y ya me abrazó alguien llorando, gracias por venir, gracias por venir. Claro, dijiste. Fuiste pasando de beso en beso. Sí, 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 pero fue raro la situación. Hablando de... Yo no conocía a nadie, pero todos me conocían a mí, entonces digo, bueno, me estaban esperando, todos los familiares estos que no conozco. En el caso de Andrea tuvo la desgracia que no sea multiteatro, digamos. No, pero además... No, no, pero bueno. Ya la verás, ya la verás en Timbre 4, domingos 18 horas. ¿Y el beso? Y el beso estamos de jueves a domingos en Teatro Astral. Una obra que la estrenamos en Mar del Plata, también Premio Estrella Mar, Mejor Comedia. Muerte fue Mejor Unipersonal. Y cuenta la historia de dos parejas que se juntan a pasar el fin de año. El personaje de Castro arrancó terapia, justo estaba volando de la terapia antes. Te lo besuqueás también. Bueno, pasa eso. El gordo está con esta iniciativa de sacarlo todo afuera, de no guardarse nada porque se queda dentro y se convierte en enfermedad. Yo tengo algo guardado con él, algo deseado, algo oculto. Y le estampo ese beso que le cambia la vida a estos cuatro para siempre. Y la obra habla de eso, de parejas, de encuentros, desencuentros, de la crianza, de quién se ocupa de cada cosa en el hogar, de los roles. Y está bueno porque es una comedia muy disparatada que también da para la reflexión. Sobre todo en esta generación de los 40, de los 50, de en qué lugar estamos, hicimos lo que quisimos, estamos en el lugar que queremos estar. Nos vamos a guardar lo que nos venimos guardando hace mucho. Entonces hay algo ahí que se genera mucha complicidad con el tema. Sí, y en lo que es la previa, digamos, es teatro. Sí. En las dos, estás haciendo dos obras a la vez. ¿En qué esa diferencia, digo, o a qué técnica tenés que apelar, o concentración, tenés el oficio? No, la técnica es lo mismo. El tema de lo unipersonal es que no hay, no comparto con nadie, digo, de alguna manera si algo pasa, el otro compañero me salva o yo lo salvo. Acá, solito en mi alma. Sí. Y ahí no hay vuelta atrás, nunca en el teatro hay vuelta atrás. Y eso es lo que te genera adrenalina y es tan distinto. Y el vivo, digo, a vos te ha pasado, digo, de hacer alguna conducción en vivo. Y sabés que pase lo que pase, se están cayendo los músicos, que se yo, y que hay algo que se vive o no tiene. Pero cuando estás solito, es intenso. ¿Qué pasó de decir, trágame tierra, qué hago acá, quién me salva? De más chico, de más chico. Pero lo sortié, lo sortié. Y está bueno y sentís como algo superior. Es que el escenario es, te moves como peces en el agua. Yo soy una persona bastante para adentro, André me conoce, por ahí tímido, no sé qué. Y cuando actúo, me doy todos los permisos. ¿Cómo explica un tímido ser actor? Y bueno, tiene toda la explicación. Creo que la mayoría lo somos. Entonces necesitamos ser otros para poder hacer lo que no hacemos en nuestra vida, de alguna manera. Y con los años igual yo ya me di todos los permisos. Pero la actuación a mí me liberó. Me liberó una zona que estaba en la cabeza o estaba en un nudo acá. Y la posibilidad de volverlo a arte, de, no sé cómo decirlo, viste, a veces catarsis. Está bueno, está bueno meterte. Hay un clásico del cine ruso que se llama La esclava del amor. Y ella tiene una escena, que es actriz, es una actriz. Y en un momento tiene una situación y ella termina definiendo la escena diciendo llevo demasiadas vidas de mujer para sufrir por amor. Porque ella asuma las que vivió en la ficción también. Y de alguna manera hay cosas que vos nunca te imaginaste pensar, atravesar o vivir. Y que la ficción te las da. Y también son experiencias de vida para uno. Sí, sí, sí. Ponerte en los zapatos. Y en la comedia la risa devuelve la efectividad. Para mí es la manera más inteligente para atacar hasta los temas más terribles. En el thriller unipersonal, el silencio, ¿se pone más espeso? Sí, se pone muy espeso. Se genera un clima en muerte como de concentración. Igual tiene momentos de risa, momentos de llanto. Está muy cargada de emociones y algunos efectos de violencia también. Pero me encanta. A mí, y sobre todo, después de haber atravesado la cuarentena, en donde parecía que lo presencial no volvía más. Sí. Que ese encuentro milagroso, tanto con las bandas como con el arte, como el teatro, de que tanta gente se ponga de acuerdo. Un día, bueno, hay gente que llega tarde o va por otro teatro, ¿no? Pero tanta gente que se ponga de acuerdo. Un día determinado, compartir una experiencia con otro es alucinante. ¿Viste? Estamos con Luciano Cáceres. Sí, y también eso, ¿no? Viajar por las mismas emociones. Mirar los ojos del otro y ver los vidrios. Sí, eso permite las salas chicas también. Creo que Muerde se vuelve una experiencia personal con cada uno de los presentes. Los teatros independientes son el ser más chico, el público está cerca. Y hay algo ahí que yo te voy regalando un pedacito de obra a cada uno de los que vi. Ah, ¿apelás a la mirada, al público? Sí, sí, conecto, conecto. Y estuvo muy bueno porque en el verano lo hicimos en Chauín, un espacio en Mar del Plata más asociado a la música y al microteatro, pero en la sala de música hicimos la obra ahí que nunca se habían hecho obras. Silas de microteatro, son 15 minutos, entonces la gente estaba acostumbrada a entrar con el trago, un lugar muy lindo ahí en Mar del Plata. Entraba con el trago y de golpe arrancaba Muerde y había señoras que se quedaban con el trago ahí hasta que se le derritieron todos los hielos, le duró la obra. Se genera algo de hipnotismo, Muerde de verdad muy intenso, estoy muy contento de estar haciendo eso. Y desde el lado del placer, tanto la comedia como el drama, al actor que tiene esa versatilidad ¿le genera lo mismo? Y de verdad hay algo de la comedia que la devolución es más inmediata, porque o se ríen o no se ríen. Claro, acá no sabés qué le está pasando. Pero lo emocional llega después, o por ahí el abrazo, la salida, la gente emocionada, llorando cuando le cae la ficha de todo lo que vio. Pero la comedia funciona o no funciona. Y cuando no funciona, es muy complejo querer provocar risa y que la gente no se ríe. Por eso siempre es un género medio ninguneado y es de los más difíciles. Y más en estos tiempos, hacer reír en estos tiempos no es tan fácil. No la tenés ahí tan regalada. El público está más preparado para sufrir porque viene sufriendo todos los días. ¿Cuánto hace que sentís que está difícil hacer humor en el vivo del teatro? Y hace unos años la realidad no ayuda, desde lo económico, las frustraciones o un montón de cosas que nos van atravesando. Pero también el público necesita ese espacio, por eso también cuando ves la cartelera porteña y en el ámbito comercial, lo que más hay son comedias. Porque la gente necesita ese rato de entretenimiento, de cortar. Pero si encima una comedia, además de reír, te genera reflexión o te genera un cambio, te modifica algo o te da un permiso para algo que tenías guardado. Mirá, parezco un viejo que cita cosas todo el tiempo. Pero Molière, gran autor, que uno lo conoce muchísimo por sus obras, él en las comedias ponía la crítica social a la monarquía, a la medicina, a la política del momento. Y en el personaje más ridículo que era Esganerel, el personaje más gracioso, ponía los monólogos de crítica social en ese personaje. Y él decía que lo hacía para que el espectador largue la carcajada, se le abra la boca, se le expande la lengua y ahí poder clavar los clavos de la razón. Entonces la comedia siempre es el medio más inteligente para generar reflexión. Más allá de que haya carismas y cuando uno va a ver actores que conoce, ya va preparado, bien predispuesto. Sí, a veces sí, pero viste, hay que defenderlo todas las funciones. La comedia pide ritmo, pide casi algo musical y tiene que suceder. Sí, pero hoy es muy difícil porque hay chistes que hoy no se pueden hacer, que antes sí se podían hacer y por ahí depende lo que decís. Sí, nos estamos todos deconstruyendo y está bien también. Creo que es parte de la evolución. Como hablábamos antes de empezar el programa, yo pienso en mis 10 años estudiando teatro, queriendo ser actor, y era el raro de la escuela, si no jugaba a la pelota, no era ni hombre, ni siquiera. Y veo la generación de mi hija que tiene pibitos que bailan, que cantan, que quieren ser artistas, y eso no es bulineado, es aceptado. Claro, claro. Pero hay algo de la evolución, de lo diferente. Lo que pasa es que las nuevas generaciones vienen mucho mejor que la nuestra. Bueno, vos te mueves como pez en el agua en el escenario. De hecho, fuiste concebido en un escenario. Uy, lo conté muchas veces ya, pero sí, mis viejos tuvieron sexo en un escenario, Martín. Fue así. Mi papá vivía en un teatro durante la semana y ponía los colchones arriba del escenario. Tenía un laburo en la municipalidad, teatro independiente, no podía vivir de eso. Mi mamá también, laburaba en la municipalidad, los dos casados con otras personas. Mi vieja pasó por ese teatro, no para ver teatro, sino que pasó por esos colchones, y fruto de ese amor prohibido, acá estoy yo. Luciano Castres, impresionante. Cosa que me enteré a los 16 años, de casualidad, en una fiesta me encontré una prima, me dice, ¿estás haciendo teatro? Sí, bueno, vos fuiste concebido en un escenario. ¿Cómo? Y ahí le encaré a mi vieja, le dije, mamá, vos estuviste casada con otro tipo, pasó esto, fue de trampa, le hice mil preguntas. Sí, 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 me decía mi mamá, y yo le digo, bueno, ¿por qué nunca me lo contaste? Porque nunca me lo preguntaste. Me dijo, cosa de antes, viste, quedaban los secretos guardados. Los secretos familiares. La ilegalidad. ¿Y vos ya tenías alguna vocación teatral previa? Sí, a saber esto, sí, yo ya estudiaba, ya había hecho mis primeras obras de teatro. A los 9 años arrancaste. A estudiar, y a los 11 a trabajar. ¿Y en ese teatro, ¿actuaste alguna vez en ese teatro donde fuiste concebido? No, no, porque en el 79, época de Milicos, ya no lo pudo sostener más mi papá. Ha sido un teatro muy político, siempre terminaba preso. Es más, yo hice una película sobre un montonero, Tucho Valenzuela, y 10 días antes de empezar a filmar la película, me entero por un tío que lee en el diario que se va a empezar a filmar la película, me llama y me dice, vos sabés que tu papá, a Tucho Valenzuela, lo guardaba en el sótano y en los camarines del teatro. O sea, a mí me tocó hacer un tipo que mi viejo lo escondía en el teatro. Qué fuerte. Muy fuerte. Y ahí me enteré que el teatro siempre estaba lleno, porque los que mi viejo escondían después pasaban de extras de público. Porque claro, tenían que quedar los camarines libres para que se puedan cambiar los actores. Entonces siempre, y a veces tenían los mismos espectadores, porque eran los mismos que estaban guardados, que se sentaban un ratito en la butaca y después se iban a esconder. Igual que loco que todo te lo enterabas por otros nunca. Y bueno, pero la vida es así. ¿Cuándo te vas a sentir? Siempre te llegan los mensajeros, como las tragedias griegas. Claro. Las tragedias griegas es lo más actual que hay, los grandes temas, las familias disfuncionales, todas las ficciones que quieran están en las tragedias que se escriben hace 2.500 años. La vocación temprana, ya a los 9 años, ¿se sufre o termina siendo, digo, por el lado de la obsesión, de la autoexigencia? Buena pregunta. Es por ahí, ¿no? Justita la pregunta. Hablo de sufrir. Bueno, soy muy exigente, sí. Ahora lo sufro menos, pero sí, sí, sí. Y además, como yo no me considero un talentoso, sino me considero un laburante. Entonces, me formé mucho, estudié mucho, me preparo mucho para cada cosa que hago. No me sale fácil, nada me sale fácil, no hago nada de taquito. Todo tengo que estudiar, me pongo, digo, he transformado físicamente para algunos laburos, he entrenado, he estudiado historia. Entonces, soy exigente conmigo y también para con los otros. Entonces, a veces soy medio plomo, ¿viste? Te viene un actor que no sabe la letra, o no tiene idea de lo que está haciendo. O algo así, bueno, ella sabe que soy... Yo te conozco, pero escúchame, ¿cuál pensás que es el personaje que te catapultó? ¿Algún personaje? Tenemos que catapultó a ninguno. Sí. No seas humilde. No, no, no. Esperemos que no haya ninguno que me saque volando por el aire. No, pero de alguna manera, para lo más masivo, el elegido, que ahí fue una gran oportunidad, que me dieron dos compañeros actores, que eran los productores, Pablo Echarri y Martín Seffel, me dieron un lugar hermoso, en un elenco hermoso de actores, y eso terminó derivando en el primer protagónico en Tele que hice, que fue graduados. De una cosa bien oscura, que era el elegido, y más dramático, pasé a hacer la comedia, y en menos de unos meses, me vieron como actor dramático y como actor de comedia, y eso me abrió, digamos, el teatro comercial y otro tipo de cine, que yo venía haciendo cine, pero no lo masivo, ¿no? Eso me abrió muchas puertas. Porque uno a veces imagina que, no sé, cuál es el universo de la cantidad de actores, si hay un censo, no hay un censo. Somos muchos. Pero siempre se habla, ¿no?, que los que tienen trabajo... Somos pocos. Sí, muy pocos. De alguna manera, laburo para sobrevivir. Buenos Aires es una de las ciudades con más teatro en el mundo, o debe ser la que más teatro tiene, pero obviamente, sostenido por la actividad, por sobre todo independiente. Muchos teatros independientes, tenés salas de 30, de 20, realmente se hacen obras en un baño, en un patio, en un bar, en un gimnasio, y además un montón de salas. Hoy cuando estás así como muy presente, en la tele, en el teatro, si yo, no sé, ponle, soy director de cine, y te quiero a vos para un papel, ¿cuánto tiempo antes tengo que llamarte? No, no se sabe eso, porque por ahí tenés el año completo, por ejemplo, este es un año que se está haciendo muy poco audiovisual, no hay ficción en la tele, el Inca está, digo, atravesando una situación de cero actividad, ya sabemos todos los recortes que hay en todos los ámbitos, pero también en la cultura, que es lo que me toca, por eso hablo de eso, digo, tenía programadas algunas cosas para esta mitad de año, que no, no se hace, ni se sabe cuándo se va a hacer, me decís ahora, vale, vamos a filmar, pero es así, ahora, si estoy haciendo una tira, ahí ya sé que estoy un año de laburo, y no puedo hacer otra cosa, pero en este momento no, no hay nada de eso. Yo voy a salir de acá y te quiero preguntar, ¿me quedo con él solo? No, voy a salir de lo laboral y te quiero preguntar, ¿qué te pasa con la Virgen? ¿Qué me pasa? ¿Qué te pasa? ¿Se te aparece? Yo no soy religioso, ni practicante, ni nada, pero en la Guadalupe encontré como una imagen que, no sé, me genera como alegría, calma, me ha pasado algunas situaciones, yo en Colombia, perdí un vuelo, me tenía que quedar en Bogotá un día más, me tomo un taxi y ya me di cuenta que me estaba paseando, y cuánta plata tienes, y no sé qué, y no sé cuánto, y daba vuelta y daba vuelta y en un momento le dije, parame acá, no, te puedo bajar acá, parame acá, me bajó acá, soy grandote, tengo hora, ve, lo sostuvimos, me bajé ahí como en el medio de la nada, apareció otro taxi, un viejito, necesito un hotel, a dos cuadras había un hotel, entro al hotel, tenía toda una imagen de la Guadalupe, viste como decís, acá está todo bien, y así me pasó muchas veces, este, como sentir calma, decir, ah mirá, hay algo como que acompaña, ahora la historia de la Virgen, todo eso, no, 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 no me engancho, pero no es que adoro una imagen, es como una sensación de calma. Tenés una colección ahí con la espiritual, con el rosario también, te pasó algo con ese rosario que portas, ¿no? Sí. Mostralo. Pueblo la puta. Qué vida. Ponete en bola. ¿Pero esto es la roca en pop? ponelo. Pensé que... ¿Qué te pasó con ese rosario? Bueno, mi madre fallece y tiramos las cenizas con mi viejo, con mis hermanos en Villa Gesell y ese mismo año voy a pasar la Navidad con mi papá. Quería pasarlo ahí porque como tiramos las cenizas ahí quería llevarle flores y no sé qué. Me voy con mi viejo ahí, también un amigo tenía un ciber café, ¿te acuerdas? Cuando se navegaba por un peso. Sí. Ahora un peso, bueno, estoy hablando de hace mucho, más de 20 años y lo acompaño al ciber, yo ya había dejado todo en el horno listo para eso y me vengo solo caminando por la orilla del mar, 8 y media de la noche, atardecer precioso y una olita y en este pie me trajo este rosario al mar. Dije, bueno, un regalo de mi madre, nada. Mirá. Lo tomé como algo simbólico, pero tuve un accidente hace unos años filmando que me rompí una pierna, voy a hacer Reiki y la señora de Reiki me dice, tengo un mensaje para vos. Digo, ¿qué mensaje? Y me dijo, tu mamá hizo mucho esfuerzo para que ese rosario llegue a tus pies. 17 años después, cosa que yo lo tenía guardado en un cascón. Y la mujer no lo sabía. No, no, no sabía nada. Viste que esas cosas son, creo, reventar. Guau, tremendo. Heavy metal. Bueno, y ahora te voy a hacer. Hablamos de Charlie García, ¿de qué estamos? ¿De qué radio? No, no, para ver, a ver, Rock, la banda de tu vida, ¿cuál fue? Uy, la banda de mi vida. Y son más, viste, yo soy de esos que pueden escuchar un disco dos meses entero y suelo escuchar eso. A ver. Pero, sí, pero para mí, Espineta. Espineta y el disco Pelusón of Milk. Qué lindo disco. Sí, para mí ese, me rompió la cabeza, me rompió la cabeza y es el día de hoy que lo escucho y siento que es mío. Viste que, este disco es mío. Todo Espineta, me encanta y todo lo que fue montando y creo que ahora revisionado, sí, este chabón era de otro mundo, de otra galaxia. No, fenómeno, fenómeno. He hecho una entrevista que le hacía en el hijo y decía que era un guerrero de la luz, guerrero de luz. Es así. Y era eso. Totalmente. Bueno, Luciano, repasamos entonces, en el teatro te podemos ver. En Muerde, los domingos a las 18, en Timbre 4, que se queda en... En México y Boedo. Ok. Un hermoso teatro independiente, las entradas por Alternativa Teatral y el beso en el Teatro Astral, de jueves a domingo, entradas por Plateanet. ¡Qué regalazo! De parte de la gente de la Rock and Pop, de la gente de Cimarron, que es una cooperativa. Me encanta. Luciano Cáceres. ¡Todo! En la lista de Andrea. ¡Qué tool, querido! Es espectacular. Y un matecito. Me encantó. También, que dice en la lista de Andrea. Me encantó, chicos. Muchas gracias. Ahí está. ¡Qué bueno! Y la última pregunta te voy a hacer que le hago a todo el mundo. ¿Qué es o quién es Dios para vos? El Creador Supremo. No me imagino un Dios con barba, pero sí una energía superior que devela que esto es perfecto. Y acá estamos. Con todas las imperfecciones que tenemos los humanos y nos encargamos de arruinarlo un poco todo, el universo es perfecto. Y vos sos perfecto. Te quiero, guacho. Gracias por venir. Gracias a ustedes, chicos. Luciano Cáceres pasó por la lista de Andrea aquí en Rock and Pop en quien paga la fiesta. Gracias, Luciano. Gracias. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano. Gracias, Luciano.